¿Cómo están muchachos banda? Les doy la bienvenida a un nuevo gameplay aquí en el canal del Fer como siempre con tu compa el Fer Y el día de hoy muchachos vamos a empezar a jugar porque me dieron ganas, realmente me dieron muchas ganas de jugar Super Mario Kart, el primer Super Mario Kart, el que inició toda una franquicia que se convertiría probablemente en una killer app para las consolas de Nintendo a partir de aquí Obviamente derivado del éxito de F0, Nintendo en el desarrollo de este primer Mario Kart buscaba una experiencia parecida a F0 Pero que se pudiera jugar de manera multijugador, ya que si recordaran pues F0 es un juego al que le faltó multiplayer Entonces es un juego que básicamente nace de eso y pues de una forma tan exitosa y sin precedentes Pues crearía uno de los pilares comerciales más exitosos de Nintendo Tanto así que la serie Mario Kart pues vendería más copias que cualquier otro juego de la franquicia de Mario en toda su historia Algo muy impresionante pero que simplemente después de... por lo menos durante el lanzamiento de este primer Mario Kart Pues nadie... nadie esperaba con ese precedente ¿no? Vamos a ir empezando, voy a... el juego lo tengo completamente de 0 banda El objetivo es empezar a jugar todas las copas Por lo menos en 100cc para desbloquear la dificultad 150cc Pero pues obviamente para eso primero hay que jugar Mario Kart Grand Prix Todas las copas en 100cc y después desbloquear la dificultad 150cc Hace mucho que no juego en 150cc Entonces probablemente nos cueste un poco de trabajo pero por lo menos lo voy a intentar Mientras tanto vamonos con 100cc que es la dificultad estándar Y pues si nos vamos a utilizar a todo el roster conforme vayan pasando los gameplays Obviamente ahorita por ser el primero vamos a agarrar a Mario Al buen Super 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 Mario el fontanero Al fontanero que se ve re fachero en este juego Como pueden ver la Special Cup está totalmente bloqueada Primero hay que jugar estas tres Vamos con la primerita La número uno Y así es como iniciaba el primer Mario Kart Band A un videojuego bastante recordado Obviamente yo por época Por época no me tocó en lo más mínimo Acuérdense que yo soy más millennial ¿verdad? Pero eso no me impide apreciar Se le puse en 100cc ¿verdad? Si Es que estoy tratando de acostumbrarme a la movilidad una vez más Porque uno como ya está acostumbrado al Mario Kart sismo en 3D Pues se le cuesta mucho trabajo ¿no? Y precisamente uno de los elementos que les decía al principio Era que Mario Kart inició su desarrollo Básicamente para hacer una especie de continuación del concepto de F0 Lo primero es que todo el videojuego se juega a modo de pantalla dividida ¿no? Precisamente por el Para ¿cómo se llama? Para que se podía jugar de dos jugadores Y al momento en que tú jugabas Ahora sí que de forma De forma este De uno De un solo jugador contra la CPU Pues el videojuego no dejaba de funcionar En este modo de pantalla dividida Únicamente añadiendole el El minimapa en la parte de abajo ¿no? En vez de al segundo jugador Pero es un videojuego que todo el tiempo se juega de O más bien se despliega de forma completamente Similar ¿no? Y aquí tenemos la primera carrera bastante 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 sencilla Vamos a ir Vamos a ver Que tal se cuece Ahorita no me costó nada Ahorita estamos Ahorita Damos en modo light Pero ya después conforme vayan Se vayan poniendo más cerdas las pistas Ya es Ya es cuando no voy a No voy a andar hablando tanto Y me voy a andar encabritando más Venga Veíamos ahí que el nombre de la princesa Peach Pues aquí todavía no tenía el nombre de princesa Peach ¿no? Aquí únicamente es el Este Se llamaba princesa ¿no? Princesa y ya Tenemos aquí el circuito de The Donut Plains Todo este Todo un clásico también Todo un clásico que igual hasta los Mario Kart más recientes Pues este continúan Teniendo estas Estas pistas ¿verdad mi hija? Vea hija Hija Ahorita las Las primeras pistas son fáciles Pero ya después Ya después Se va poniendo R de recio A ver A ver A ver Oh Cuidado con esa Con ese hongo Porque fíjate una Algo curioso de este juego Es que los personajes Controlados por la Por la Computadora Es este Podían lanzar objetos especiales Únicos ¿no? O sea Son objetos que tú Por lo general no te encuentras aquí Por lo general no te encuentras aquí Entonces es este O sea Era algo que Llamaba mucho la atención ¿no? Por ejemplo La princesa Pues arrojaba este hongo Que te hacía chiquito Pero tú cuando la controlabas No podías hacerlo ¿no? O Yoshi ponía huevotes Pero tú no podías poner los huevos Con Yoshi ¿no? O el Donkey Kong Avienta los Avienta plátanos Pero los avienta hacia adelante ¿no? Y aquí Todavía no podías hacer eso tú como jugador Entonces es Es un Es un detalle Que si lo volvió Un poco más retador ¿no? O sea Tú tenías el acceso A las armas A los ítems Tradicionales Pero los otros jugadores Los otros Jugadores Podían aventar Cualquier otro objeto A voluntad Que quisieran Ah chinga Y ahora Parece que ahí La princesa Nada más apareció Y se Teletransportó ¿Qué pedo? ¿No? Está bien Está bien random esta cosa Venga Sin problemas Toda esta papita Todo está fácil Ahorita todo está fácil Sigue Sigue siendo sencillito Y pues ahí vemos A los últimos lugares Apenas Rosando Alcanzando la pista Como pueden Vemos Más de Mario Primer lugar Que soy yo Obviamente Tenemos a la princesa Yoshi Que aquí La primera aparición Y la única De Donkey Kong Jr. En la serie Es este Es muy raro ¿No? Como es que de repente Al personaje de Donkey Kong Jr. De repente Como que De plano Desapareció De repente Desapareció No volvió a salir Que bueno Muchos Tienen la Teoría De que el personaje De Donkey Kong Jr. Es el que manejas En Country Pero No sé Como que no me No me termina De cuajar Mucho esa idea No sé por qué No sé por qué Es muy difícil De deducir Oh Cuidado Jalo viento Para atrás A ver Si le pego a alguien No Ay Que pendejo Oprimí El botón De brincar Cuando no Cuando no tenía Que hacerlo Evidentemente Quítate Y ya me remontaron Bien macizo Espérame 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 Bowser Que aquí igual No se llamaba Bowser Se llamaba Ah no Si aquí Aquí si se llamaba Bowser No Aquí si se llamaba Bowser El Koopa El rey Koopa Ta madre Otra vez Wey Wey Hasta parece Que lo hago A propósito Pero te juro Que no Te juro Que no Que no es así Está bien Está bueno Nos da Nos añade Un poco De tensión Ay wey Ay wey Ay cabrón Ay cabrón Vasquez Oh Viste Viste esa maniobra Ojo Porque igual De forma De forma Idéntica A F Cero Si terminas En En Este Cosa Antes de la Si no Cursas la meta En la cuarta Posición Este Reseteas el nivel Bueno Con un Este Con un Exazo De confianza Que obviamente Nos jugó En contra Vamos a Terminamos En tercer lugar Pero eso No nos Perjudica Demasiado Son cinco Carreritas Por copa Por campeonato Entonces nos Faltarían dos Evidentemente Ah si me remontó La princesa Ahorita vamos Empatados Pero no importa No importa Uff El castello De Bow Si Que aquí Si lucía Uff Lucía Uff Imponente Uff Este es Este es Este pinche Dinosaurio Joto Vengo 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 Con aire Vengo Con ganas De triunfar Necesito triunfar Aquí Y nadie Me lo va a impedir No señor Uy cuidado Ojo Algo Algo Más De Que Distingue Mucho A este Juego De la Franquicia Es que Los Circuitos Si parecen Cartódromos O sea A diferencia De los otros De Mario Kart En donde Las pistas Si son Más Amplias Y Del mundo De Mario Y eso Es Eso es Muy Eso es Bastante Unico De este Juego Creo que Este Y Mario Kart Y el Mario Kart De Game Boy Advance Son los Únicos Que Que Comparten Estas Ideas De que Realmente Se sienta Como una Carrera En un Cartódromo Tal Cual Estas Estas Corvas Si Están Bastante Bastante Cerradas Y aquí No necesitabas Brincar Para empezar A derrapar O sea Si lo hacía Si te ayudaba A hacerlo Más rápido Pero no era Tan Tan común Hacerlo Solo en ciertas Ocasiones Espérate 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 Que aquí La princes Ya me está Alcanzando Ya me está Alcanzando La princes Ojo Ojo Si me Aplastó Don Caja Y me Va a Ganar Cabrón Me va a Ganar La princesa No 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 Wey Si me Gana Estoy En un Pedote Pero Cabrón Verga Wey Tendría Que Ganar La última Carrera Y la Princesa Tendría Que Terminar Abajo De Segundo Lugar Para que Yo La Pudiera Remontar Wey Me Está Ganando Wey Me Ganó Verga Ganó Un giro Del destino Totalmente Sin Sin Estimar Verga Tendría Que Sabotear A la Princesa Ok Esta pista Ya no Está Tan Difícil No Está Tan Difícil Como La De La De Bowser Vea Que Manera De Empezar Mario Kart A Ver Vamos A Intentar Sabotear Lo Más Que Se Pueda A La Princess A La Princess Peach A La Princess Peach Que Supuestamente Las Monedas Te Ayudaban Y Más Rápido Yo Nunca Supe La Diferencia Realmente Entonces Como Que No Me Consta Venga Princesa Sabes Que No Lo Vas A Lograr Este Es Mi Territorio Este Es Mi Patio No Venga Necesito Ver A La Princesa Verga Moneda Nel Necesito Ver A La Princesa En Todo Momento No Puedo Perderle La Pista Nel Este Es Mi Territorio Cálmate Hermano No Venid Acá Hijo De Su Puta No Mami Como Como Caparazón Cámara Ya Agrandate Mario Mario Con Una Chincada No Quiero Perder Ser Una Estupidez Estúpida Cámara 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 Ya Me Chingo Ya Me Chingo Pero Me Chingo Bien No No Mami Todas Me Das Moneda We Que Que Estupidez Que Estupidez No Puedes Estar Hablando En Serio No Espera Voy a Reintentarlo Ah Luigi No Mami Voy a Reintentarlo Me Vale Madre We No Voy a Reintentarlo Esa Pinche Princesa No Va A Ganar Porque Yo Digo Que No Va A Ganar Porque Yo Lo Digo Es Es Mi Gameplay Y Yo Tengo Que Ganar En Mi Pro Gameplay Y No Se Puede Quedar Así Es Mi Gameplay Y Yo Digo Que No Gana Ni Hice Chiflar A ver Vinci Vieja Venga Venga Acá Vení Ojo No 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 Di Uff Cuidado Cuidado Wey Wey Esa Princesa Que Tiene Turbo En El Culo Que Arale Pinche Toma Cuántas veces Te pedí Una Andale Pendeja Si le Termine Pegando De Cagada Pero Le Termine Pegando Wey Vame Son Cinco Vueltas Aguas 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 Inche Vieja Wey No se Rinde Cabrón Que Combate Que Dualidad No Ma Ni Madre Es Que Cámara Ponme Plátano Chavo Ah Le dio Yoshi Wey Bueno Ok Se Vale Pero No 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 Verga Pero empatamos No Empatamos Con la Prensa Wey Bueno En Hot Wheels Empato Y ahora En Mario Kart Otra vez Empato Wey Bueno Yo soy un imán Para empatar En Mario Kart Y en estos Juegos De karting O que Chingados Wey Empato En todos Lados Es Increíble Bueno Y entonces Quien termina Ganando De De Pansazo Gano Yo De Pansazo De una Forma Totalmente De una Forma Un Poco No tan Orgullosa Terminamos Primer Lugar Madre Y es tan Solo La Primera Copa Muchachos Es tan Solo La Primera Que Más Nos Deparará No lo Sabemos Banda Hasta Aquí La Dejo Con El Primer Gameplay De Super Mario Kart Muchachos Espero que Les haya gustado Y se hayan Entretenido Vamos a Continuar Un Gameplay Un Video Por Copa Ahora Si Para Que Tengamos Claro El Orden Una Copa Por Video Entonces Esta Es La Del Mushroom Cup Vamos Si Les Gusta Yo Los Veo En La Que Sigue Aquí En Super Mario Kart Seguimos Sigue 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 Sigue